Claro, la gloria de Dios maneja mi vida Agarra todo el tono Que puso en mi alma, me llevo hasta él La gloria de Dios, gigante y sagrada Me carga en sus brazos, alienta mis pasos Me llena de paz y bien, sale a jugar Cuando me viene a ver y me deja ganar En la gloria de Dios, el descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá Y descansaré En la gloria de Dios vendrá Bendición y abundante paz Para ti y para mí y a quien quiera venir A la gloria de Dios Para ti y para mí y a quien quiera venir A la gloria de Dios Dios te bendiga Aquí la tiene